He corrido pa'l monte y te traje mi amor Una tuna, una tuna Si te pinto un espín en la mano tendré La fortuna, la fortuna De tener en mis brazos tus brazos De sentir en mis labios tus besos Y poder entregarte todito mi amor Y mis besos, y mis besos Te dirá la campiña la lluvia por ti Que te espero, que te espero Y la noche cuando llegue el día dirá Ay me muero, ay me muero Como mueren toditas mis ansias Cuando un día no pueda tenerte Bajaré desde el monstruo tatuna y tendré Buena suerte, buena suerte Ensalada de pescado La tuna, voy a buscar Al monte, para gozar La tuna, voy a buscar Al monte, para gozar La tuna, voy a buscar Al monte, para gozar La tuna, voy a buscar Al monte, para gozar Al monte, para gozar La tuna, para gozar La tuna, voy a buscar La tuna, voy a buscar La tuna, voy a thicker La tuna, voy a buscar A발 Gracias.